Para toda mi gente, con todo el sabor de Colombia, ¡Dime su combo en el mamita! Explícale, que ya no la quiero, explícale, que le soy sincero, y que encontré, a un amor verdadero, porque ya has jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir. Y dile tú, que ya no le extraño, porque su amor, ha sido un engaño, hazle entender, que ya se le cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para cuidarme de su amor, yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo, que pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar, y al fin yo pude calmar, mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor, que suene, que suene, que suene mi timbal. Con sentimiento de amor, para vos, mi sueño. Explícale, que ya no la quiero, Explícale, que le soy sincero, y que encontré, a un amor verdadero, porque ya has jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir. Y dile tú, que ya no le extraño, porque su amor, ha sido un engaño, hazle entender, que ya se le cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para cuidarme de su amor, yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo, que pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar, y al fin yo pude calmar, mi dolor, mi dolor, mi dolor. Gracias. 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 Gracias.